Él Caminando entre nosotros Iba sembrando su verdad Y con su amor En tan último rincón Él Que soportó el quebrantamiento Nos ha entregado su pasión Él Él Que se interesa todo el tiempo Quiere salvar tu corazón Quiere un maldito Hasta la muerte o perdición Nos libera Este mundo en perdición Nos libera Nos salvamos su perdón Mételo en tu vida Es tu salvación El rey Se ha despojado de su gloria Nos libera Nos libera Nos salvamos su perdón Mételo en tu vida Es tu salvación Nos libera Nos libera Nos salvamos su perdón Mételo en tu vida De tu salvación De tu salvación Mételo en tu vida 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 Perfecto, incomparable, sublime, inagotable, tu amor. Como describir tu inmenso amor, tu amor, como describir tu amor. Tan alto y tan rundo, tu amor, como describir tu inmenso amor. Nunca podré explicar lo que es tu amor, pero sí sé que siempre me sostiene, me consume y me consuela, tu amor. Perfecto y puro, como describir tu gran amor. Tu amor, tu amor. Nunca podré explicar lo que es tu amor, pero sí sé que siempre me sostiene, me consume y me consuela, tu amor. Perfecto y puro, como describir tu gran amor. Sounds amor Amor ¡Suscríbete al canal! 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 Levantada en nuestras manos en adoración Levantada en nuestras manos Gozo ahí en mí, oh Señor Cuando te alabo con mis manos y mi corazón Levantada en nuestras manos en adoración Todo lo que hiciste tú has hecho Señor La tierra, el sol, el mar y el infinito Si tú lo creaste, grande es tu amor Cuán glorioso es el nombre de nuestro Señor Si tú eres tú Señor De recibir adoración Cuán glorioso es el nombre de nuestro Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy, hoy encontré la luz Ayer, mi libertad Y mi corazón Sintió al Señor Jesús Y su santidad Hoy, hoy me envolví en tu cruz Y vi mi caminar Y mi situación Te la entregué Jesús Oigo tu verdad Me entrego a ti Viviendo, viviendo, me entrego a ti Surgiendo de una gran soledad Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo, nada más Señor Hoy, hoy, hoy encontré esa luz En ti Tu alma celestial Tu alma celestial Y mi convicción Te la de a ti Jesús Mi tranquilidad Me entrego a ti Viviendo, viviendo, me entrego a ti 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 Viviendo me empleo a ti Surgiendo de nalga mi soledad Quiero ser tuyo nada más Señor Quiero ser tuyo nada más 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 ¡Gracias! No por buenos los tomó, ni por su gran educación No tenían valor, sin embargo los llamó y eran como yo Como hijos los trató, los juntó a su alrededor Su amor les dio ojos, su palabra les habló y eran como yo Los discípulos, gente como yo, los discípulos, los soldados de Dios Maestro, tócame un fuego en mi ser Maestro, tómame, dices lo que yo quiero ser En parejas los enseñó, les dio su bendición Fueron por doquier y vivieron por la fe y eran como yo Uno de ellos traicionó, otro con miedo le negó Alguien discutió, por querer ser el mayor y el como yo Los discípulos, gente como yo, los discípulos, los soldados de Dios Maestro, tócame un fuego en mi ser Maestro, tómame, dices lo que yo quiero ser Mare Mare Maestro, tócame un fuego en mi ser Maestro, tócame un fuego en mi ser Maestro, tómame, dices lo que yo quiero 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 ser Mare Música Como más bello, ponen en tu corazón Hermosa, amiga mía Como una marca, ponen en tu brazo Hermosa, amiga mía Y hoy la luz que brilla en mis ojos Es la misma que resplandece en ti Y esa luz siempre nos llevará Por caminos de verdad Y aunque vinieran fuertes vientos Por las muchas aguas de la mar A intentar apagar lo que yo siento Nunca te dejaré de amar Como un sello, ponen en tu corazón Hermosa, amiga mía Como una marca, ponen en tu corazón Hermosa, amiga mía Y hoy la luz que brilla en mis ojos Es la misma que resplandece en ti Y esa luz siempre nos llevará Por caminos de verdad Y aunque vinieran fuertes vientos O las muchas aguas de la mar A intentar apagar lo que yo siento No, nunca te dejaré de amar Tu amor, sello, mi corazón Es como una marca en mi brazo Nunca te dejaré de amar Hermosa, amiga mía Como un sello, ponen en tu corazón Hermosa, amiga mía Hermosa, amiga mía Como una marca, ponen en tu corazón Hermosa, tú Amiga mía Como un sello, ponen en tu corazón Hermosa, amiga mía Como una marca, ponen en tu corazón Hermosa, amiga mía Como un sello, ponen en tu corazón Hermosa, amiga mía Mi corazón de piedra se rompió Jesús mi fortaleza conquistó Y muro de argumentos derribó Mi más firme pretexto no sirvió Mi corazón de piedra se rompió Cada palabra de Jesús llegó La voz de Dios hablando la escuchó Estaba más que muerto y palpito Mi corazón de piedra se rompió Un rayo de esperanza no alcanzó Jesús entre tus manos respiró Has puesto nueva vida en mí A cada día siento Un latir por tu amor Un latir por tu fuego Seguiré tras de ti Me tocaste Señor Si Jesús mi corazón de piedra se rompió Un latir por tu amor La puerta de mi necedad se abrió Música La flor de mi orgullo se cayó Música Entre platidos canta su canción Música Mi corazón de piedra se rompió, un rayo de esperanza lo alcanzó, Jesús entre tus manos respiro. Haz tu nueva vida en mí, a cada día siento un latir por tu amor, un latir por tu nuevo amor, seguiré atrás de ti, me tocaste Señor. Un rayo de esperanza alcanzará mi corazón, dándole nueva vida. Un latir por Jesús. 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 Vencedor, vencedor En ti yo soy más que vencedor Vencedor, vencedor En ti yo soy más que vencedor Vencedor, vencedor En ti yo soy más que vencedor Vencedor, vencedor En ti yo soy más que vencedor Vencedor, vencedor Vencedor, vencedor En ti yo soy más que vencedor Vencedor, vencedor Vencedor, vencedor En ti yo soy más que vencedor Vencedor, vencedor 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 Eres mi Dios, solo a ti Señor me mostraré, tú eres mi Dios, mi Dios. ¿A quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú? Tú eres mi Dios, solo a ti Señor adoraré, tú eres mi Dios. Solo a ti Señor me mostraré, tú eres mi Dios, mi Dios. Música Solo a ti Señor adoraré, tú eres mi Dios. Solo a ti Señor, solo a ti Señor me mostraré, tú eres mi Dios, mi Dios. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Solo a ti Señor, solo a ti Señor. 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 Señor.